Volvemos con más ABC Rural Este bloque es presentado por Abasto Norte Algo que llama la atención que es que en el chasco no fue aprovechado como corresponde el algarrobo Sin embargo, ahora le están dando importancia El aprovechamiento del algarrobo por alimentación del sistema silvopastoril Es un concepto que está creciendo y está muy utilizado en la zona de Chaco ABC Rural conversó con el ingeniero forestal Stefan Isaac Que nos explicará sobre esta nueva experiencia y sus notables beneficios para la producción ganadera Bueno, nosotros ahora estamos oeste de la colonia Neuland Ya cerca con el indero oeste de la colonia Neuland Ahí estamos en el campo de un productor con mucha visión Y acá entonces él ha hecho una plantación de algarrobo Ya esa plantación ya data del año 2011 Se ve muchas veces en el camino que la gente deja algarrobo en la pastura Lo que es un gesto muy bueno Felicito también de que la gente se dé cuenta que para el bienestar animal Hay que dejar también cierta cantidad de árboles Para que puedan tener cierto bienestar siempre en combinación con un buen acceso al agua Y acá ese productor entonces ha adquirido los materiales Creo que del vivero de Isla Poí Y ha plantado acá una densidad de 15 por 15 15 metros entre hileras y 15 metros también entre plantas en la hilera No limpió completamente el campo Sino solamente en la hilera hizo una pasada con el subsolador Ha tenido un poco problema con hormigas Con la helada también me dijo que tenía un problema que tenía que resolver Que tenía que hacer una buena parte de los replantes Pero se ve ya un sistema establecido Son producidos de semillas Vemos el efecto de la genética Por ejemplo hay algunos individuos que no han logrado todavía el estado que otros han logrado Con un buen fuste, con también un buen diámetro Hay algunos que se quedaron chicos Aunque el vivero haya seleccionado los padres De donde, o sea los árboles padres Punto importante señalado por nuestro entrevistado Es que según investigaciones El algarrobo puede desarrollarse en cualquier tipo de suelo del Chaco Y su aprovechamiento en la industria se puede dar desde los 10 años aproximadamente Pero, ¿cuáles son las ventajas de utilizar el algarrobo para la implementación de un sistema silvopastoril? En primer lugar, el sistema de plantación es tener influencia sobre la genética De que uno pueda ir viendo cuál es la planta Podemos tener cierta confianza del vivero De que traiga un algarrobo de cierta zona Otra gran ventaja de ese sistema es que Acá la máquina, acá se puede hacer bien el trabajo con la máquina Tiene un paso recto Sin tener que esquivar los árboles A la hora del control de maleza O de producción de heno Se facilita más Después tenemos los beneficios del algarrobo Propiamente dicho del árbol Independientemente de si es plantado o regenerado naturalmente Que es un importante aporte de nitrógeno Tanto al suelo como también Y a través de eso a la pastura Una proporción de proteína mayor A la que se encuentra a pleno sol El efecto de la sombra sobre el bienestar animal Pero vemos por la bosta Que acá han estado los animales Justamente por la sombra ¿Se le debe hacer una poda de formación al algarrobo? Algarrobo puede llegar a cierta edad Que conocemos árboles viejos Por la apariencia Que se han mantenido Y que de igual manera aportan sombra Y otro beneficio Como por ejemplo la vaina Que ya hablamos Que es otro beneficio Un aporte forajero Justamente en esa época Que acá no vemos Por ser árboles jóvenes Pero en otros sistemas Vamos a ver ya vainas Que para el animal Son un aporte forajero muy importante Si hablamos otra vez Es de un sistema productivo Si pensamos en un aprovechamiento Maderero a futuro Que efectivamente ahora Hay ciertos ensayos Que se están dando Ya después de 13 años Van cortando árboles maduros Que ya tienen alrededor De 30 centímetros de diámetro Y la quieren aprovechar Para ensayos de producción de láminas Está dando ciertos inicios A una industria maderera Que a lo mejor se pueda Desarrollar a favor del productor También para que sea un aporte Un ingreso El ingeniero forestal Explicó que por el tipo De raíz pivotante Que tiene el algarrobo Y su penetración al suelo Hay un ciclo de nutrientes Es más efectivo Además del aporte De materia orgánica al suelo A esto Se puede sumar El efecto Con relación A la temperatura Pues en días De intenso calor Bajo la sombra De un algarrobo La temperatura Es de 2 a 3 grados Más baja Y en invierno Es la inversa Siendo más cálido Bajo el árbol Un dato Que mencionó El profesional Como muy importante Es que bajo La sombra Del algarrobo El volumen De pastura Es menor Sin embargo Ese mismo pasto Que crece bajo la sombra Tiene un mayor contenido De proteína En comparación A un pasto Que está bajo Sol pleno ¿Cuánto vive Un algarrobo? Hay un importante Cambio de mentalidad Como los técnicos Podemos apreciar Que hace 15 años atrás El gran logro De un productor Era tener limpio Una cierta superficie Y tener sin arbustos Solamente pastura Y eso El productor Que lograba eso Y mantenerlo Era medio que tratado Como productor Y primera Hoy en día Ya se cambia mucho Se deja franjas Se deja árboles Justamente como ya mencioné En el camino Muchas veces Vemos como gente Como productores Dejan árboles Hacen regenerar franjas Franjas de protección Y dentro de 5 a 7 años Ya tienen una franja formada Anteriormente El árbol Del algarrobo Era considerado Casi una plaga Pues crecía En cualquier lugar Del Chaco Y complicaba La habilitación De campos ¿Ve un cambio De mentalidad En los productores Sobre este tema? El tema De la poda Del algarrobo Es distinto A lo que nosotros Como hoy Como vimos El tema Del eucalipto Que tiene su receta De cortarle Las ramas Hasta cierta altura Y ya está Porque tiene un Como se dice Un fuste Monopólico El árbol Es todo El algarrobo Es todo lo contrario Tiene una ramificación Bien diversa Casi no hay recetas Cada árbol Es una decisión Aparte Muchas veces Hay que dejarle Un arbusto Al árbol joven Para que pueda Desarrollarse Dentro de esto Y formar ya Un fuste leñoso Y a partir de ahí Sacarle las ramas A veces Es no cortarle Las ramas directamente Porque es una rama Importante Con un follaje Importante Y ahí entonces Aplicamos Una poda De formación Que lo llamamos Donde le sacamos La punta Nomás De las ramas Para que Esas ramas No se desarrollen más Pero la fábrica Siga en pie Hasta Para poder Apoyarle Al fuste principal Y después A medida Que cuando Cuando se desarrolla El fuste principal Ya se puede Ir cortando La rama Hasta Hasta Arras Del Tronco Del fuste principal Al fuste principal Al fuste principal Al fuste principal A medida Siga en pie Al fuste principal